ángel de brito pampita el periodista conductor de la mangel de brito la curiosa teoría que revela dónde trabajaría él papá de ángel de brito ángel de brito reveló su predicción sobre la gran final del bailando 2023 yanina la torre se va de la mi ángel de brito anunció quien la reemplazará ángel de brito reveló cuándo y por qué camión se abandona al bailando 2023 noticias las elecciones desde un hospital de salud mental un loco a veces baja la guardia maricler sakira maría becerra la china suárez y más locks estos son mejores locks de la noche de los latin grammys 2023 caras la peculiar palabra que usó marcelo tinelli para definir la relación que tiene con milat figueroa parabrisas toyota presentó el nuevo sw4 en argentina precio y detalles compartí esta nota listorial de peleas de ángel de brito y pampita es largo siempre hay minis indirectas entre los jurados del bailando 2023 aunque siempre saben limar las perezas y hacer como que no pasó nada en esta oportunidad el periodista y la modelo se cruzaron luego del viaje a miami me extrañaste tanto que recién llego y ya me estaba peleando le dijo pampita al conductor del am esto ocurrió después de la devolución a milat figueroa la supuesta novia de marcelo tinelli lo que sucedió es que ángel de brito acusó que algunos son chupamedias el baile no tiene nada que ver si celo no cel con marcelo dijo tajante la modelo si se hacen cargo por algo será arremetió el periodista no yo no me hago cargo pero voy a poner el puntaje que yo quiera respondió la jurado es medio cola de paja lo que estás diciendo expresó ángel que me extrañaste que me estás peleando siguió la modelo ayer si los otros días no yo no dije pampita es chupa media porque te haces cargo hace referencia a mi devolución respondió ángel pero no te metas es mi devolución dijo pampita